Tus promesas de amor No cumpliste y el cariño de ayer se esfumó Hoy te alejas dejándome triste Con espigas en mi corazón Y los besos de amor que me diste Cuando fuimos felices tú y yo En mi alma dejan cicatrices Y en mi mente recuerdos de tu amor Adiós amor, adiós amor Que tengas tuerte y que te bendiga Dios Adiós amor, adiós amor Que seas feliz aunque yo muera de dolor Y los besos de amor que me diste Cuando fuimos felices tú y yo En mi alma dejan cicatrices Y en mi mente recuerdos de tu amor Adiós amor, adiós amor Que tengas suerte y que te bendiga Dios Adiós amor, adiós amor Que seas feliz aunque yo muera de dolor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor